Juan del Val repasa la frase de Ortega Cano un hijo a su ex-mujer, está todo mal. Este jueves en la tertulia de El Hormillero, Pablo Motos y el resto de los tertulianos repasaron las frases más polémicas del año. Por ello, los colaboradores han puesto sobre la mesa el nanosegundo en el metaverso de Tamara Falco tras la ruptura con Íñigo Onieva y una frase donde Ortega Cano le pedía un hijo a Ana María Aldón. Cabe recordar que en una entrevista con Ana Rosa Quintana, el estorero envió un mensaje a la diseñadora de moda en medio de su crisis matrimonial que terminó desembocando en el divorcio. El nombre de Ortega Cano ha aparecido tres veces en las tertulias de El Hormillero durante los últimos meses. En ese sentido, Juan del Val afirmó que no podía olvidar la frase del diestro pidiéndole un hijo a Ana María Aldón en el programa de Ana Rosa. El padre de Gloria Camila envió el mensaje a la de Sanlúcar de Barrameda en un intento desesperado de salvar su matrimonio. En la tertulia también pusieron sobre la mesa la polémica frase de Lionel Messi durante el Mundial de Qatar, que miras bobo. Sin embargo, Juan del Val reiteró que la frase del año de José Ortega Cano, está todo mal. El colaborador refirió que tenía mucho respeto por el viudo de Rocío Jurado pero no podía dejar de cuestionar las palabras del estorero en el programa de Ana Rosa. Cabe recordar que en medio de la crisis matrimonial con Ana María Aldón, Ortega Cano protagonizó varios incidentes con la prensa. Incluso en una ocasión perdió los papeles con un reportero de Sociality y vertió una frase que también se terminó viralizando a pesar de que era un insulto contra el trabajador de Telecinco. Durante el verano los medios llevaron la cobertura de la ruptura del maestro y la gaditana. Por eso, los desencuentros entre el viudo de la chipionera y los trabajadores de la prensa eran algo habitual. Juan del Val afirmó que la frase de José Ortega Cano era, antológica pero en el mal. Unos segundos después Cristina Pardo añadió a la opinión de su compañero de trabajo que las palabras del diestro habían sido ridículas. Sin embargo, la presentadora refirió que la frase de Tamara Falcó había tenido más repercusión cuando salió a la luz el vídeo de la infidelidad de Ñigo Nieva. Por otro lado, Nuria Roca elogió el contenido de la frase de la marquesa de Griñón. La tertuliana subrayó que llamó mucho la atención la forma en que la hija de Isabel Preissler soltó un mensaje tan rotundo en una situación tan delicada. A pesar de su presencia en la tertulia, las novia de Ñigo Nieva ha preferido no pronunciarse sobre el asunto.